hola amigos de youtube este es el primer vídeo de la lista de reproducción titulada genética la magia de la unión si quieren bajar el powerpoint que generó este vídeo entran a esta página que es la página educativa y luego van a temas variados biología genética plantas y animales bien los animales y humanos tenemos genéticamente es decir internamente información de dos vidas una información proveniente del padre que son 23 cromosomas y una proveniente de la madre que son otros 23 cromosomas vamos a ver una simplificación para tratar entender el proceso de reproducción internamente que se llama genotipo tenemos una información genética del color de ojos del padre y del color de ojos de la madre por ejemplo marrón del padre y azul de la madre esto es muy simplificado pero creo que va a servir para entender la idea básica externamente creo que se llama el fenotipo sólo se manifiesta el color de ojo más dominante por ejemplo el marrón ahora cuando se genera un gameto que es un óvulo en el caso de la mujer y un espermatozoide en el caso del hombre la información de color de ojo puede ser del padre o de la madre pero sólo uno es decir de los cuáles de los 23 más 23 cromosomas que tenemos adentro solamente 23 van a formar el gameto entonces de estos dos ojos solamente va a salir uno de los dos ojos vamos a suponer que se genera el color azul que provenía de la madre entonces el espermatozoide tiene la información de solamente el ojo azul no el ojo marrón bien internamente en el caso de la mujer el genotipo la mujer tiene la información genética del color de ojos del padre de su padre y de su madre por ejemplo marrón del padre y verde de la madre bien externamente que es el fenotipo sólo se manifiesta el color de ojos más dominante por ejemplo el mayor ahora internamente tiene la información de color verde de la madre cuando se genera un gameto femenino que es en este caso el femenino es un óvulo la información del color de ojos puede ser la del padre mayor o la de la madre verde vamos a suponer que se transmite el color verde de la madre entonces el gameto femenino genera la información de ojo verde ahora bien cuando se junta el gameto masculino o sea el espermatozoide con el gameto femenino o sea el óvulo estas dos gametos forman lo que se llama el huevo cigoto entonces 23 cromosomas y 23 cromosomas vuelven a formar los 46 que forman el ser humano ese huevo cigoto origina el embrión y ese embrión genera una nueva vida ahora esa nueva vida internamente va a tener un genotipo que tendrá la información de color de ojo azul que provino del padre lo cual no quiere decir que el padre tenga ojos azules sino que la información que vino del padre y tendrá la información de ojos verdes que provino de la madre pero eso no quiere decir que la madre tenga ojos verdes entonces es el genotipo del hijo ahora externamente el fenotipo solo se manifiesta un color es decir que el hijo puede tener ojos azules o el hijo puede tener ojos verdes pero solamente uno pero internamente ese hijo va a tener estas dos informaciones es decir es como si la persona el ser humano fuera genéticamente dos vidas una que proviene en este caso de la mujer una que proviene del padre y una vida que proviene de la madre de estas dos vidas una se manifiesta y la otra está oculta y la puede pasar a su descendiente es decir la persona genéticamente tiene dos vidas más adelante vamos a ver que se llama diploide mientras que el gameto sería sólo una vida que en el ejemplo en la vida que se transmite al hijo más adelante vamos a ver que esto se llama haploide bien en el próximo vídeo vamos a ver la diferencia entre animales y plantas muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo